De lo que traemos como propuestas de la mano de Xochitl Galvez, pero también desde el Senado, particularmente hacia San Luis Potosí, ellos entienden que el senador no les puede prometer cosas como construcción, como albergues, nada de eso es que van a poder cumplir. Lo que sí podemos hacer es legislar sobre los temas que les interesan. Y cuando ya venimos en este diálogo de la escucha, que me toca a mí escuchar a las y los ciudadanos, lo que me han pedido es que legislemos sobre el campo, sobre el turismo, sobre cultura. Me han pedido mucho que revisemos la ley agraria que tiene años sin ser revisada. Me han pedido también que analicemos el tema de los migrantes, que es lo que podemos hacer desde el Senado. Me han pedido, por supuesto, el tema del agua, que si bien es cierto el abastecimiento le compete al municipio, nos piden que busquemos soluciones desde la nación, porque ya es un problema a nivel país. Entonces, he ido recogiendo lo que ellos me piden y la verdad es que hago mi compromiso de que voy a llegar al Senado a legislar, a representar a San Luis Potosí, a colocar al municipio en el centro de la federación, porque el pacto federal es lo que nos pide, que nosotros representemos a San Luis Potosí, más allá de solo ir a levantar la mano o a seguir el contentillo de un presidente de la república como el que tenemos hoy. ¿Han sido una campaña tranquila hasta el momento? Hasta el día de hoy yo puedo decir que he podido recorrer las siete cabeceras distritales, he estado en más de 30 municipios, me falta porque quiero estar en los 58, pero ha sido tranquilo para mí. La verdad es que el cobijo que siento de la ciudadanía es tan importante para mí porque puedo llegar con la confianza de que en todos los lugares puedo tocar las puertas tranquilamente. ¿No hay fecha ahorita para que venga Xochitl Galvez? No, la verdad es que algo que nos comentaron es que Xochitl se fue muy contenta de San Luis Potosí y que le encantaría regresar a la huasteca potosina, sin embargo la agenda ha sido muy apretada para ella y no nos han podido dar fecha. De lograrse, por supuesto que inmediatamente lo vamos a comunicar, sin embargo, pues yo comprendo que Xochitl, así como nos pasa a nosotros, que quisiéramos estar en todos los lugares, pues a veces no es posible. Oye, nada más preguntarte, porque tú fuiste la que hiciste este acuerdo, en el caso del PRI, PAN y PRD, ¿cómo ves las estructuras para los municipios? ¿Van bien o todavía hay fricciones? Yo agradezco muchísimo, la verdad es que a cada municipio que yo me he parado, donde vamos en coalición, porque hay municipios donde vamos separados, pero donde vamos en coalición, las estructuras municipales se han acercado con una servidora, todos, todos están apoyando en la campaña. Nosotros mandamos publicidad para que ellos nos hagan favor de hacer campaña sin la candidata, y la verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida con el PRI, con el PRD, porque sus bases en los municipios me están apoyando y me están respaldando con todo. Incluso en los municipios donde vamos separados, he tenido comunicación con alguna parte de la estructura de los otros partidos, y la verdad es que muy bien, todos lo que me dicen es que soy su candidata, la candidata de la coalición, y reconocen que vamos juntos PAN, PRI y PRD, y yo no tengo ninguna queja, al contrario, solo agradecimiento para ellos.